Soy un desastre y nada me sale bien. Gracias a esta serie, cada vez valoro más a toda la gente que se dedica a la construcción. Sin duda, es un trabajo muy infravalorado. En fin, ya sabéis que 20.000 likes y tenéis otro capítulo de esta serie. Hola, me llamo Leo y este de aquí es Ninji. Ninguno de los dos tiene conocimientos en la construcción, pero nos mola el rollo. Ninji ha construido un búnker y yo he reformado esta casa. Ahora, vivimos juntos y hemos empezado una competición. Nos hemos retado a un duelo. A ver quién construye la mejor ciudad en miniatura. ¡Hey buenas! ¿Qué pasa, morbosos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a Leo Vlogs como siempre. Gracias por ver este vídeo y gracias por formar parte de la familia. En el primer capítulo os dije que Ninji me había ganado y que lo había hecho mejor que yo. Pero creo que en el capítulo anterior que lo hizo mejor. Fui yo. Sí señor, vosotros en los comentarios así me lo dijisteis. Vamos a ver qué lo hace mejor hoy sin Ninji o yo. Porque hoy se van a hacer cosas importantes. No os despeguéis de la pantalla. Por cierto, no os lo he dicho nunca, pero si mis vídeos los veis con auriculares puestos, vivís una experiencia mejor. Me curro bastante el tema de la música. Y a veces con el móvil, pues no sé, no se aprecia bien. Así que si podéis, auriculares y lo veis todo mucho mejor. ¡A trabajar! En capítulos anteriores de Construyendo una miniciudad, Ninji y yo hemos ido a la parte trasera de nuestra casa y hemos empezado una competición. Los dos hemos cogido un trozo idéntico de tierra y nos hemos retado a ver quién construye ahí la mejor ciudad en miniatura. En el primer capítulo intenté construir un ayuntamiento, pero como no tengo ni conocimientos ni experiencia en la construcción, el resultado fue desastroso. En el segundo capítulo empecé a construir la avenida principal de la ciudad. Y esto ya quedó bastante mejor. Estoy orgulloso del resultado. Veremos qué pasa en este capítulo. El tercero de esta serie. ¡Dios! ¿Te mola o qué, tío? ¡Suscríbete al canal! Cada vez que subo un capítulo de esta serie, después analizo vuestros comentarios y sinceramente aprendo muchísimo. Espero que no os moleste que tenga aquí el micro en mano, ¿vale? Me falta comprar un pie de micro, pero no sé, así parezco un reportero, ¿vale? De hecho me pondría aquí abajo algo y me da más seriedad, me da más credibilidad, ¿no? No, ¿verdad? Bueno, lo he intentado. Bueno, lo que estaba comentando. Que después de subir capítulo de esta serie, me pongo a ojear y a leer vuestros comentarios y aprendo un montón. De hecho, ahora os voy a comentar una cosa que he leído de bastantes comentarios y, coño, tenéis toda la razón del mundo. Y los comentarios, que si los he buscado los pondré por aquí en pantalla y si no es que me da pereza, ¿vale? Decían que antes de empezar a construir debería organizar la ciudad y hacer un plano, hacer un, no sé, un mapa o algo para tenerlo todo estructurado y que después la construcción no fuera caótica. Así que me he propuesto haceros caso porque tenéis toda la razón y ahora es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un mapa, un plano, una estructura de nuestra ciudad. Y atención, porque os haré a vosotros partícipes. Vosotros vais a participar en la construcción de esta ciudad. Vamos al ordenador. Ojo, me siento ahora mismo como un gamer, tú. Como si fuera a jugar aquí a Fortnite para vosotros. En fin, tenemos aquí ahora mismo, ¿vale? Una foto aérea. Bueno, es un fotograma de un vídeo. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser terminar, obviamente, la avenida, ¿vale? Y según la tengamos terminada ya podremos decidir qué hacemos en el resto del terreno. Esta es la avenida principal, ¿vale? Ahora haremos un entramado de calles más pequeñitas. Algo, por ejemplo, así, ¿vale? Espérate que estoy un poco oscuro. Vale, oh, hostia, estoy un poco naranja, ¿no? Bueno, da igual, no estoy acostumbrado a grabar así. En fin, creo que así, ¿vale? Tendríamos una buena distribución. Wow, wow, yo no sabía hablar tú. Así tendríamos una buena distribución. Y me preguntaréis, hostia, Leo, ¿por qué aquí no has construido nada? Pues bien, atención, me gustaría que esta calle de aquí, ¿vale? Y que la gente, pues no sé, bueno, la gente como si alguien viviera aquí, ¿vale? Me gustaría que esta calle de aquí diera a algo que podríamos colocar aquí, ¿vale? Vease aeropuerto, vease... No sé, algo. De hecho, vosotros lo vais a elegir a los comentarios. Un segundo. Y también nos preguntaréis, hostia, Leo, ¿por qué no has puesto nada aquí? Pues bien, me gustaría que la avenida principal, ¿vale? De alguna forma siguiera por aquí, ¿ok? Y al final de la serie, o más adelante, construyéramos un puente que llevara, no sé, a la ciudad de Ninchy, ¿vale? Que se pudiera circular por la avenida, subir por el puente e ir a la ciudad de Ninchy. Obviamente, una ciudad de mierda y una ciudad más fea que la nuestra, pero por si alguien quiere ir a la ciudad de Ninchy, se podrá ir por este puente. Y cinco. Vale, aquí lo tenemos. Estas zonas, uno, dos, tres, cuatro y cinco, voy a dejar que vosotros pongáis en los comentarios qué os gustaría que construyera en cada una de las zonas. Me explico. En este capítulo, aparte de poner el comentario, como siempre os pido, al final del capítulo, valorando lo que os ha parecido este episodio, también os voy a pedir en este capítulo que pongáis en los comentarios qué queréis que se construya en cada zona. Por ejemplo, uno, dos puntos, aeropuerto, dos, dos puntos, un McDonald's en miniatura, tres, dos puntos, lo que queráis. Vale, y una sola cosa más y ya terminamos con esto del mapa, ¿vale? Seguramente os preguntaréis, hoste Leo, ¿por qué aquí en medio no pones ningún número? ¿Es que no quieres construir nada aquí? No, atención. Aquí en medio lo que haré será hacer una zona verde. Quiero que haya como un Central Park, como un parque, no sé, ahí con árboles, con césped tal, que le aporte un poco de vegetación a la ciudad, ¿no? Que al final no sea tan, tan gris todo. De hecho, lo que haremos en este capítulo es empezar esta zona verde. ¿Y cómo lo haremos? Pues bien, a la mitad de la zona verde, más o menos aquí, ¿vale? Vamos a hacer, atención, un minicampo de fútbol y un minicampo de baloncesto. Es lo que quiero hacer justamente en este capítulo. Aquí. Y obviamente también haremos una acera por donde pasan los peatones que el otro día hicimos la carretera, pero no podemos pegar el parque al lado de la carretera. Hay que hacer una acera. Pues hoy también lo vamos a hacer. Acera, minicampo de fútbol y minicampo de baloncesto. Vamos al lío. Bueno, antes de empezar me gustaría comentar dos cosas. Algunos de vosotros me comentasteis que esta bandera no es la de Andorra, sino que es la de Rumanía. Vale, os cuento. La bandera de Andorra y la de Rumanía son prácticamente iguales. Son muy parecidas en cuanto a colores. Y lo único que las diferencia es el escudo que hay dibujado en la franja amarilla. ¿Qué pasa? Que yo, cuando pedí la bandera de Andorra por Amazon, ¿vale? porque puse bandera de Andorra la versión más pequeñita que es esta de aquí, la más pequeñita que encontré no tenía escudo en la parte central. Pero es la bandera de Andorra. Así que vamos a pensar que esta bandera es la de Andorra. ¿Ok? Y nos quedamos así. Y segunda cosa, algunos de vosotros me recomendasteis que tras construir una cosa con cemento que durante unos días después de haberlo terminado le vaya echando agua porque si no va a pasar y efectivamente ha pasado lo que me comentasteis, que se va a agrietar por bastantes partes porque me dijisteis que el cemento tarda unos cuantos días en fraguar. Creo que la palabra es fraguar, ¿vale? Pues bueno, hay un montón de roturas por aquí, ¿vale? Así que voy a estar a partir de hoy rociando con agua todas las construcciones durante unos días hasta que, bueno, no sé, decidme en cuántos días debería hacerlo, ¿vale? Era hora de construir la acera. Tenía pensado seguir el mismo procedimiento que usamos para construir la avenida, pero esta vez con unas guías más altas. Más que nada porque este bloque de cemento tenía que quedar más elevado que el anterior. Para hacer el cemento algunos de vosotros me recomendasteis que le echara un poco de tierra que supuestamente quedaba mejor. No sé si es verdad, pero bueno, allá vamos. No me preguntéis por qué, pero se me ocurrió hacer estas líneas. Al final del capítulo veremos si quedan bien o no. Familia, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de quitar las guías blancas a la acera que construimos ayer, ¿vale? y cruzar los dedos para que no se rompa nada. Ya sabéis, los que visteis el capítulo anterior que cuando construimos la avenida se rompió, se hizo una gran grieta y cada vez se hace más grande. Así que bueno, crucemos los dedos. Creo que en casa todos crucéis los dedos para que no se rompa nada cuando ahora quitemos las guías blancas. Vamos al lío. Se quita fácil, se quita muy fácil. Sí, por aquí se ha quitado sin que se haya roto nada. Genial. ¡No! Efectivamente se ha roto otra vez. Aquí lo tenéis y esta vez ha sido una gran rotura. Voy a ver si consigo pegarlo, ¿vale? Pero ¿para qué arreglarlo si podíamos aprovecharnos de la rotura? Ahora tenía que pegar la acera con la carretera, pero ¿y si hacía que lo que se nos ha roto sea una rampa? Vale, estaba quedando bien. Ahora había que tapar el pequeño espacio que había entre los dos bloques y pensé que podría aprovecharlo para arreglar todas las roturas. Pero me quedaba poco cemento y tenía que vigilar de aprovecharlo bien. Y aquí tenemos a mi chica. Mira lo que he hecho. Hola. ¿Qué te parece a lo que se dedica tu novia ahora? ¿Esto es lo nuevo? Esto no estaba, ¿no? Sí, todavía no ha terminado. Esto lo he visto en los vídeos, no lo había visto yo. Muy bien. ¿A qué mola más en persona? ¿Te gusta cómo me ha quedado la acera? Todavía no se ha terminado, pero bueno. Esta es la acera. Esto es la acera. ¿Y esto? Aquí pondré un campo de fútbol y un campo de baloncesto. Ay, aquí han metido un bicho. Sí, aquí metieron un cien pies, tío. Ninchi metió un bicho. Pero creo que habrá salido seguro tú. Vamos a matar otro. No, que no, que no, no. Deja de, deja de... ¿Por qué quieres meter bichos? Porque sí, para que no se le peguen nada. Bien, estoy feliz porque esto ha aguantado. Tenía miedo, ¿vale? De que se rompiera o algo. ¿Qué es lo que haremos ahora? Vale, pues he comprado esto de aquí. He comprado este césped falso de aquí. ¿Y qué haremos con esto? Pues hacer el campo de fútbol. ¿Y dónde lo haremos? Pues he pensado que el campo de fútbol irá así y el campo de baloncesto, la cancha de baloncesto irá así, ¿de acuerdo? Algunos de vosotros me estáis diciendo que no estoy construyendo la ciudad con las proporciones que debería tener. Que si un coche es así, la casa debería ser así. Yo las proporciones me las... ¿Vale? Lo que veréis a continuación es como un tío que no tiene ni idea de fútbol, ni idea de construcción intentando construir un campo de fútbol en miniatura. Decidí aprovechar dos tiradores de cajón que tenía de repuesto para hacer las porterías. Porque familia, en esta serie reaprovechamos los materiales. ¡Claro que sí! Familia, he pensado que en lugar de hacer un minicampo de baloncesto al lado del minicampo de fútbol voy a hacer un miniskatepark, ¿vale? Estoy buscando ahora mismo por Amazon, por Aliexpress, por todas partes, minicanastas, pero no las encuentro. Hay algunas que más o menos podrían... No, no, no podrían valer, ¿vale? Son demasiado grandes para lo que quiero hacer. Así que mañana voy a ir a comprar más cemento, ¿vale? Voy a ir a comprar unas cuantas cosillas que tengo pensadas y vais a flipar con el resultado. Pero de repente, por el coronavirus, el presidente de España emitió un comunicado que lo cambió todo. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla. El Consejo de Ministros Extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. También me gustaría dirigirme a los jóvenes quienes tienen también una misión decisiva. Su colaboración, la colaboración de los jóvenes es decisiva para cortar los contagios y por eso deben limitar los contactos y mantener la distancia social. Había que quedarse en casa. No por miedo, pero sí por responsabilidad con el país. Mañana ya no podía ir a comprar cemento y hoy no me daba tiempo. Es más, tenía que ir a comprar alimentos para poder encerrarme unos cuantos días en casa. Pues no puedo seguir construyendo y ahora mismo Ninch está afuera comprando ya la comida para encerrarse luego aquí. Así que creo que lo que voy a hacer va a ser que mis compañeros reaccionen a lo que he hecho hasta ahora que tampoco es mucho a ver qué les parece y ya cuando todo vuelva a la normalidad pues seguiremos construyendo. A ver qué nota le ponen. Por cierto, vosotros no os olvidéis de poner la nota de todo este capítulo en los comentarios, ¿vale? ¡Juanjo! ¿Qué estás haciendo, tío? Contruyendo un gimnasio casero. ¡Ojo! Esto lo verán en tu canal, ¿no? Algún día. Yo podré venir a entrenar, ¿no? Sí, ¿no estás intoxicado. ¿No estás intoxicado? Vale, pues sí. Bueno, pues sube aquí que vas a reaccionar a la miniciudad, tío. ¿A cómo está evolucionando? Vale, voy. Adelante. ¿Qué te parece mi miniciudad, tío? ¿Cómo está evolucionando? Se ha avanzado muchísimo. Sí, tío. ¿Qué has hecho aquí? Un minicampo de fútbol, tío. ¿De fútbol 3? Yo cuento de fútbol 7. No entiendo eso de fútbol 3. Fútbol 7 y lo tuyo sería fútbol... Yo es que no sé de fútbol, tío. Yo sé que en fútbol van detrás de una pelota con el pie. Están guay, tío. ¿Has visto los árboles que he puesto, tío? Están guapos, tío. Flores. ¿Qué nota le das, tío? ¿Qué nota le pones a esta miniciudad? ¿A cómo está ahora? Siete. ¿Has visto la acera, tío? He hecho una acera y todo. ¿Alguien me llama? Que no vengas por aquí. ¿Por? Chavales, estoy en cuarentena. ¿En serio? Ah, estás grabando un vídeo. Chavales, a ver. Chavales, decíme si tengo rellazo o no tengo rellazo. ¿Lo has pillado? ¡Oh! Este es mi outfit de... ¡Ojo! Estamos grabando dos vídeos. Yo reaccionando a tu outfit y tú vas a reaccionar a la miniciudad, tío. Hostia, me me ha quedado la mierda, tío. Hostia, cuidado, que no se vea la miniciudad. Hostia, que no se vea esto. Espera, un momento, hermano. Hermano, espera. Estás perfecto para reaccionar a la miniciudad, tío. Mira cómo ha avanzado. ¿Qué te parece, tío? ¿Te mola o qué he hecho? Espérame, es la primera vez que lo veo, tío. Un mini campo de fútbol, tío. ¿Y la pelota? A ti que... hostia, falta la pelota. ¿Qué nota le das, tío? Pues la verdad es que yo creo que... Habéis hecho una actividad para mí. Porque entro en las dos. ¿Ese es el ayudamiento? ¿Puedo ser el piquedra cada así? En esta parte que hay un hueco. Quería poner un campo de baloncesto. Pero creo que al final pondré un skatepark, tío. ¿En serio? Como esas rampas así, ¿sabes? Bueno, familia. No quería dejarlo aquí, pero es lo que hay. Ahora mismo saldremos todos los de casa a comprar comida para poder encerrarnos estos días en casa. Y es una cosa que deberíais hacer vosotros y vosotras. Aunque bueno, cuando veáis este vídeo seguramente ya estaréis encerrados. Así que nada, tocará recuperar esta serie cuando ya podamos salir de nuevo a la calle. Para ir a comprar cemento, para ir a comprar materiales, para ir a comprar lo que haga falta. Y nada más que deciros. Un beso muy fuerte a todos y todas. Ánimos estos días, ¿vale? Y atención que aquí se seguirán haciendo vídeos para deteneros estos días de aislamiento social. Serán vídeos diferentes seguramente dada la situación. Pero bueno, seguiré esforzándome para que tengáis aquí unos buenos videazos. O lo que pueda, ¿vale? Jaque mate biches y hasta el siguiente vídeo.